Si es posible en mi pueblo la paz, si es posible combatir el odio, si seguimos cantando a la vida, si es posible apostar al amor. Si es posible en mi pueblo la paz, si es posible combatir el odio, si seguimos cantando a la vida, si es posible apostar al amor.